Cuando temo de la oscuridad Y no sé pa' dónde mirar Tú me alumbras desde arriba del camino Un foquito con tu amor me lo recuerda Que tú eres centro de mi vida En tu voz confío, a tu lado estoy mejor Son tus brazos mi mejor refugio Ven, si tú estás aquí nada me falta Ven, mi tormenta contigo se calma Y te regalo de mi mano Lo que he sido, lo que soy, lo que seré Ven, si tú estás aquí nada me falta Soy un vaso en la mitad Y tú eres como el mar Una lluvia de arriba que me limpia Y me llena gotita a gotita Porque tú eres centro de mi vida Si no estás tú No veo la luz Ven, si tú estás aquí nada me falta Ven, mi tormenta contigo se calma Y te regalo de mi mano Lo que he sido, lo que soy, lo que seré Ven, si tú estás aquí nada me falta En tu voz confío, a tu lado estoy mejor En tu voz confío, a tu lado estoy mejor En tu voz confío, a tu lado estoy mejor Son tus brazos mi mejor refugio Ven, si tú estás aquí nada me falta Ven, mi tormenta contigo se calma Y te regalo de mi mano Lo que he sido, lo que soy, lo que seré Ven, si tú estás aquí nada me falta Ven, si tú estás aquí nada me falta Ven, si tú estás aquí nada me falta